Froilán es un bastardo, la infanta Elena se enoja y grita por las vergonzosas acciones de su hijo. El cuarto en la línea de sucesión no da pie con bola. Cuando parece que está sentando la cabeza, aparece una nueva polémica que lo señala y que salpica a toda la casa real. La última de Froilán ha vuelto a sacudir los cimientos de zarzuela, y ha sido tan fuerte que ni la infanta Elena pude disimular su mosqueo. ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Vuelve la oveja negra. Siempre fue una especie de cabra loca. Ya apuntaba maneras con solo seis años, cuando lo vimos dando patadas a su prima en la boda de don Felipe y la reina Leticia. Vuelve la oveja negra. Este cambio en su comportamiento coincidió con su romance con Mar Torres, pero desde que lo dejaron, el hermano de Victoria Federica ha vuelto a las andadas. Froilán la ha vuelto a liar y se ha echado encima a buena parte de la opinión pública. El escándalo que ha protagonizado afecta a toda la monarquía y de seguro que ya le ha caído una buena reprimenda. Incluso su madre, la infanta Elena, se ha mosqueado Kunelet, ¿Quieres saber qué ha pasado y conocer todos los detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Las elevadas cifras de contagios y muertes en España por culpa del coronavirus no parecen ser suficientes para que algunos tomen conciencia de la gravedad de la situación y respeten las medidas de seguridad impuestas por las autoridades para intentar frenar la expansión de la pandemia. Froilán forma parte de esta pandilla de irresponsables y ha sido visto paseando por las calles de Madrid sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad con sus acompañantes y con una botella en mano seguramente para celebrar una fiesta con a saber cuántos acompañantes. Este chico es gilipollas, decía uno de los usuarios que ha estallado contra el sobrino del rey Felipe VI en las redes sociales, y no es para menos. A diferencia de lo que muchos pueden creer, Froilán no es un don nadie en nuestra monarquía. El joven ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono, una posición que exige cierta responsabilidad y un comportamiento ejemplar a ojos de la ciudadanía. ¿Cómo tenemos que comernos los españoles que se nos obliga a llevar mascarillas, a estar en casa a partir de cierta hora e incluso a cerrar negocios mientras el sobrino del rey Felipe VI se pasea haciendo lo que le da la gana sin ningún tipo de consecuencia? Ni siquiera su madre, la infanta Elena, está dispuesta a pasarle esto por alto. El mosquera de la infanta Elena. La hermana del rey Felipe VI no puede más. Está cansada de que día sí, día también, sus hijos protagonicen titulares de la prensa que le sacan los colores. Lo único que les pide es que se comporten como alguien de su posición y que no den que hablar a la opinión pública, pero parece que sus plegarias les entran por un oído y automáticamente les sale por el otro. Como quien oye yo ver a este hombre, no le hace gracia ver estas cosas, es su hijo. Está molesta, la verdad, nos cuenta alguien cercano a la infanta Elena. No es la primera vez que trascienden informaciones sobre su descontento con Freudlan y Victoria Federica, y es que parece que las broncas entre ellos por culpa de su actitud y están a la orden del día. Me tienes harta, haces lo que te da la gana. Esto se va a acabar, habría dicho doña Elena a su hija Victoria Federica en un ascensor, muy enfadada con ella por haber llegado tarde tras una noche de fiesta. Este comportamiento poco propio de alguien tan cercano al trono ha sacado de quicio incluso a los reyes Felipe y Leticia, que ya dieron un toque de atención a la infanta para que vigilara más de cerca a sus hijos Ed, ¿quieres saber qué pasó y cómo fue esa conversación? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. La infanta Elena pierde los papeles con su hermano Felipe. Tal y como se deslizó desde algunos medios de comunicación, el rey se puso en contacto con su hermana para hacerle llegar su disgusto por el comportamiento que sus hijos están mostrando en los últimos meses. La monarquía atraviesa por momentos muy complicados y a la corona no le viene nada bien que Victoria Federica y Froylan protagonicen este tipo de escándalos cada poco tiempo. Sin embargo, la infanta Elena no se tomó nada bien el requerimiento que le llegó de parte de don Felipe V y así se lo hizo saber. Al fin y al cabo, por mucho que sepa que sus hijos necesitan un escarmiento, no está dispuesta a que nadie, ni siquiera el rey Felipe V, le dé lecciones de cómo debe educarlos. Según informó periodista digital, entre ellos se produjo una conversación muy subida de tono en la que al parecer también salió a relucir el nombre de la reina Leticia, y es que hace tiempo que la infanta Elena y su cuñada no pueden ni verse. Gracias. 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 Gracias.